Es decir, pasa a la gran final con 53.4% entre llamadas y mensaje de texto. Pasa a la cuarta final, a la gran final. Gran final. Pasan. Jesús Neila y Cindy Deyo. Pasaron señores, pasaron Jesús Neila y Cindy Deyo. Pasan a la gran final. Que continúe ese aplauso también para Jonathan Maíz y Cindy Kiara, que quedan en cuarto lugar de esta temporada. Es un cuarto lugar, es un cuarto lugar. ¿Quién sabe el otro cuarto lugar de la siguiente temporada no alcance el puntaje de ustedes y podríamos encontrarnos en reyes del show. Kiara, quien nos contagió su sueño, la fundación de Eduardo y Mirza Añaños, la fundación de AGE, es entrega de 500 dólares para lo que tú dispongas. Te regalamos. Además, Kiara, sabemos del amor que siempre es por tu familia y la preocupación. Por eso, te regalamos dos becas completas para que termine sus cursos de inglés en el centro peruano americano. ¿Qué hay algo más, Kiara? El sueño era hacer todo el circo y tu casita, pero creemos que esto te puede ayudar. No vamos a cumplir el sueño, pero sí algo. Te regalamos un carro sanguchero, un carrito para popcorn y una máquina de algodón. Gracias al ingeniero César Acuña, alcalde de Trujillo. Es buenísimo y allí puedes empezar también otro negocio. Gracias, Kiara. Lo voy a estar diciendo una vez más, porque tu programa, ya sabes, un acontecimiento mundial. Gracias. Soy una tontísima que me van a llorar en esta secuencia. Gracias, Kiara. Gracias, gracias por todo. Gracias a Trujillo. Gracias a mis padres, porque me apoyan desde allá. Muchas gracias a todos. Y nada, pues fue una experiencia muy bonita y sigo luchando, porque tengo piernas y tengo brazos para cumplir en mis sueños. Eso, 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 49.898 votos. Arlen que pase a la gran final. Invito. Y se la ponce, León y Raider. Ahí están los resultados. Segundo puesto, bueno, acá tiene el día, tercer puesto que tenía aquí, señor. Igual pueden dar resultados en la web.